Buenos días a todos, desde aquí de Andalucía, Málaga, exactamente el rincón de la Victoria y la Cala del Moral, es la región donde vivo, frente al Mediterráneo. Como podrán ver hoy el mar está un poquito agitado, pero bueno, la temperatura agradable. Salimos a hacer un poquito de actividad física para recuperar un poco el Estado, porque hace más de un mes que no podemos ir a los gimnasios y no se puede entrenar aquí por causa de la pandemia. De todas maneras, invito a todos a que puedan participar a este curso en español de instrucción, que va a ayudar a todos los futuros profesores, instructores, monitores, a tener un conocimiento más profundo sobre nuestra actividad. Bueno, espero que estén todos bien, los dejo aquí con un poquito de mar. Que como verán está agitado, pero la temperatura del agua puede ser agradable. Como ven allá tenemos montaña y mar, aquí es muy bonito. Y próximamente, cuando todo se acomode, haremos un galluco en esta región. Aquí tenemos una playa que es muy llana, está muy bien y bueno, el tiempo siempre es agradable, la música y la comida. Un saludo a todos, hasta pronto.